¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Hola, mis amores, feliz día y bueno, hoy estamos aquí cocinando Vamos a comenzar una serie de vlogs semanales aquí en el canal de YouTube Así que estén muy pendientes, suscribanse a lo mismo si es la primera vez que me estás mirando Porque no te puedes perder ni un capítulo Y bueno, mis amores, nada, aquí ando preparando el almuerzo Hoy ya le grabé en la mañana un video de mi rutina con mis niñas Mi rutina de mañana, así que no se lo pueden perder No se lo pueden perder No se lo pueden perder Y bueno, les cuento que nada, miren Ando Pollito Hice un pollito bien saludable Como pueden ver, son pechuguitas, no, son muslitos de pollo sin el hueso Que le pongo cebolla, pimientos, un poquito de sal A la vez me gusta la comida, la comida bajita en sal Y que más le puse, chicas Ah, y ajo, me encanta ponerle muchísimo ajo Yo compro un ajo que viene así como ya me he picado y todo Y eso se lo he hecho que es muy fácil y sale hasta más económico que comprar el ajo separado Solamente cuando voy a hacer así algún tipo de comidas en especial o algo así Compro lo que es el ajo ya para pelar y todo eso que obviamente tiene un sabor más orgánico y más rico Pero para el diario hay que correr dinerito y esa es mi mejor manera con el ajo Y sabe igualito, la verdad me encantó Este tip me lo dio mi cuñada Y bueno, nada, me tengo que poner a fregar Ahí tengo las cazuelas, me van a ver ahora fregando Necesito poner a hacer el arroz y quiero hacer unos frijoles Porque ahorita viene Arlen y entonces para preparar una comidita rica Que no tengo muchas cosas a comer Solamente papas, arroz y frijoles Pero yo quería así como freír unos platanitos, ensaladas y eso Pero tengo que ir a hacer compras Siempre tengo que ir a hacer compras Nunca compro suficiente Yo soy la única que le pasa a eso Déjenme saber si a ustedes también les pasa eso De que como que las compras nunca les alcanza O sea, yo tengo que pasar dos y tres veces a la semana a comprar comida ¿A ustedes les pasa también? Ya puse a hacer el pollito Ya está listo para que se empiece a hacer O sea, dejarlo ahí que se cocine bien Y aquí puse a hacer un poco de frijoles negros A mí me encanta hacer frijoles negros Un estilo dormido Que es un estilo que hacemos los cubanos Queda súper súper rico Entonces nada más queda que la comida se haga Para ahorita comer Tengo un hambre Que me estoy muriendo de hambre Pero bueno, hay que esperar No queda de otra Mientras tanto Bueno, seguir organizando Y limpiando la casa Y bueno Eso es todo Mira, Nela la peina ¿Tú quieres mucha prensa, Nela? ¿Tú la quieres mucho? ¿Qué fue? Sí, sí Sí ¿Tú quieres mucha prensa? Sí Sí Lindo prisa 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 Se me cajeron todas las uñas Se me cajeron las uñas Se me cajeron las uñas No sé, a mí no me duran nada Todas mis ambias le duran una semana Y me duran tres días O dos días ¿Qué? ¿Quieres verte? ¿Quieres verte, mami? ¿Quieres mirarte? Voy a hacer un video para que te vea luego Aquí te la tenemos Porque a ella le gusta mirarse ¿Quieres que prisa? Prisa, prisa, mírate aquí Mira, prisa ¿Quién es la perrita guapa? Dati Dati ¿Quién es la perrita guapa? Dime, ¿quién es? ¿Quién es? Eres tú Ani, Ani Ani Sí, tiene los ojitos Cuidado con los ojitos, mami Dato Sí Cosita Bueno, aquí esperando a que se haga la comida Yo organicé la cocina Vamos a seguir ahondando La olla de presión Ya cuando empieza a hacer presión A mí me pone nerviosa No sé si les pasa Cuando la depresión empieza a hacer A mí me pone siempre nerviosa Estoy siempre como que pendiente a la olla Miren, miren esto, qué amor Qué amor Del bueno Cosita Voy a bajarle un poquito a la candela Para que no suene tanto Está un poquito alto No suena menos El pollito Vamos a cerquearlo Uy, es que se me cae el agua No suena Por si miras bien rico No suena No suena Porque estaba medio amistada Y se durmió Gracias, ya está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, qué gracioso es Ay, dice que ya Bueno Yo voy a organizar el cuarto Y miren cómo regaron de nuevo los juguetes Ay, yo nunca paro con estas niñas Nunca paro Tengo que trabajar, mis amores Tengo que ponerme a trabajar Tengo un video que quiero hacer Aunque ya grabé hoy uno Tengo que ponerme a editar A grabar Y sí Ahorita voy a ponerme a hacer todo eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde se cayó? ¿Qué pasó, mami? ¿Qué te pasó? ¿No te viste? ¿Ya no te viste? Ella, ¿dónde estaba? ¿Qué te pasó, mami? No pasó nada Gracias a ella no pasó nada Ahí está No pasó nada Solo se cayó Pero ¿Dónde te viste, mami? ¿Dónde te viste, mami? Parece que se dio una carita Pero bueno No pasó nada grave Está bien Miren Está comiendo cookies Ahí tengo que recorrer todo ese reguero Por favor, no le presten atención Estoy comiendo estas agiticas Y me encantan estas agiticas No las como todos los días No soy muy hecha de comer dulce Pero ahorita estoy con uno De eso es comer dulce Y estas agiticas me encantan Son las de María Me encantan Están ricas, nena, mira A nena le encanta también ¡Ah! A ella me dice ¡Oh, qué signo! Poquito, poquito 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 ¡Oh, qué signo! ¡Oh, qué signo! ¿Cómo aprender? Mi mami Son muy ricas En serio Son muy ricas Pero bueno La colla no se habla ¡Uuuh! ¡Uuh! Mi papá, mi mamá, mira, mira, mi mamá, gracias mi mamá, mmm, que rico, mmm, preciosa mami, da un pedacito de galletita, ay, tan linda, gracias, ya me voy a regalar su galletita, pero aquí tengo una, mira, ¿Acabó? ¿Acabó? Mira, preciosa, 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 qué bonita, ay, qué linda, no, el cucu no se toca, no se toca el cucu de la preciosa, ay, yo ya no se lo puedo regañar, se pone bravo, mire, mire, oh, my God, se enojó, Nela, no te enojes, solo te dije que el cucu de princesa no se toca, no te enojes, ella no se le puede decir nada que se pone así, mire, Nela, no pasó nada, mi amor, solo era una sugerencia, que no le tocaras el cucu a princesa, Está brava porque le dije eso, ¿ustedes vieron? O sea, literal, solamente le dije que no tocaras, mira cómo se puso brava, Nela, Nela, mira a mamá, mira, está brava de verdad, oye, princesa, no, princesa, se comió mi galleta, no, princesa, no, o sea, está brava de verdad, miren, miren, está brava, tú está brava, tú está brava, miren, está rica, miren, está rica, miren, 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 no se lo puedo decir nada. ¡Prende! 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 cositas bonitas, ya te salió el pelo, nosotros la pelamos al calvo y quitamos todo el pelito para que le salió el pelito bonito y nuevo, miren que hermosa está saliendo del pelito la princesera ay, pero esa está que limpiada, hay que bañarla esa niña, hay que bañarla ya, hay que bañarla ya miren que me está basando las uñas, ustedes vieron eso, no, 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 yo necesito simplemente un pedicure mis amores y miren, quiero hablarles de algo que es algo que está pasando mucho en las redes a mí no me pasa tanto porque yo no soy una influencer o youtuber o creadora de contenido tan grande y pues no recibo tantas críticas ni mensajes negativos a pesar de que sí he recibido y les cuento algo, cómo pienso yo y cómo deberíamos empezar a cambiar el mundo y a las personas que piensan así porque está mal esto miren, hay mucha gente que llega a los canales de YouTube y pues dicen ah, pues ellos están, ellos están, ¿cómo es que dicen? pues que se aguanten porque para eso ellos crean contenido, para eso ellos se exponen en las redes sociales y no es así, no es así en primer lugar yo aprendí y creé mi canal no para que me escribieran cosas negativas, jamás hice eso por eso número uno, lo hice para compartir lo que sé para compartir, para enseñar a maquillarse a otras chicas para ayudar el autoestima de muchísimas mujeres para empoderar, para inspirar, para hacer muchísimas cosas positivas pero jamás lo hice con la intención ni de crear chisme ni cosas negativas y como yo, muchísimas de mis amigas abrieron sus canales con el mismo motivo que yo o con motivos diferentes pero jamás que las critiquen, que las humillen que le digan cosas feas y es verdad de que todos no tenemos que pensar igual y eso está bien y eso está muy bien que todos pensemos igual yo no tengo por qué agradarle al 100% de las personas y eso está bien o sea, obviamente tú tampoco le vas a agradar a todo el mundo es una cosa normal y que tenemos que aceptar en la vida, ¿verdad? pero tampoco debemos aceptar de que personas que no, o sea, obviamente no es que le caiga bien o no me refiero como que personas que vengan a tocar puntos débiles de uno porque una cosa es que vengan al canal de uno y le dicen ay pues me caes madre, es muy esto, lo otro ok, perfecto pero lo que está mal es criticar cosas ya personales ¿si me entienden? o sea, por ejemplo, algo estético que tú no sabes si esta persona se siente mal con esto o no esto podría llegar a herirla, llegar a que se sienta más mal con esto meterse en la sexualidad de alguna persona criticar a alguna persona por su religión por su... por su... criticar a alguna persona por su religión, por lo que piensa si es religioso o no estas son cosas muy delicadas criticarle a los hijos a alguna persona esto es algo muy feo que he visto que hacen muchísimo o sea, es horrible que personas hagan esto en serio, o sea, me parece tan mal o sea, niños inocentes critiquen que critiquen la manera de ser madre que critiquen la manera de ser madre de alguien de cómo enseñar a sus hijos nadie se mete en la vida de nadie o sea, es como si yo te dijera a ti es como si ahora yo te dijera o yo le dijera a alguien porque cuando uno abre la cámara yo te estoy dejando entrar en mi vida, ¿verdad? en mi casa, en mi hogar con mis hijas, con todas estas cosas entonces, y pues es como si ahora tú dejaras entrar a tu casa a una amiga y tu amiga te criticara tu casa pues a ti no te gustaría ¿Puedo poner esto? sí, mami, cógelo no, Nela, no se coge tráelo para acá obviamente a nadie le gustaría que alguien entrara a su hogar y te criticarían tu hogar entonces es lo mismo a nadie nos gusta que nos critiquen o sea, tampoco es que tengan que alabar lo que no les gusta o decir que está hermoso lo que no les gusta pero piense y sensibilicense con el zapato de la otra persona y si ves que alguien está haciendo algo mal y quisieras corregirlo, ayudarlo la mejor manera es no hacerlo público es hacerlo internamente por ejemplo yo cometí eso me ha pasado muchísimo comete una falta de autografía wow, eso es una cosa fatal ¿verdad? y pues amigas o personas que me tienen aprecio no me lo van a poner públicamente van a donde están los mensajes internos y me dicen Yeka, pusiste esa falta de autografía así mismo con otras cosas hay millones de formas de hacerlo con muchísimo cariño con muchísimo amor sin necesidad de afectar a los demás o sea, si estás de acuerdo conmigo por favor déjame saber qué es lo que piensas al respecto de este tema ¿crees que está bien el bullying cibernético? ¿tú piensas que porque una persona sube una foto, un video o lo que sea se merece o deba aguantar críticas? déjenme saber esto ¿ustedes creen que esa persona que está haciendo un contenido bonito, sano se merezca esto? yo quiero saber qué ustedes piensan de esto ¿ustedes piensan que la persona tenga que aguantarse? porque es lo que veo las personas que crean contenido tienen que aguantarse esto ¿ustedes piensan que eso es justo? díganme la verdad ¿ustedes piensan que eso es justo? o